Mi nombre es Hugo Espina, candidato a la Cámara de Representantes de Bogotá con el número 108 por el partido de la U. Mi propuesta como representante a la Cámara, primero, luchar por la defensa de nuestros usuarios, que son la razón de ser de nuestro negocio. Vamos a acabar con ese 0,001% de conductores con mal comportamiento en la vía, con una previa verificación y un debido proceso, le vamos a quitar la licencia de conducción. Y si usted es el propietario de ese vehículo y es el que es agresivo en la vía, le rompe el carro al señor del Transmilenio, es una persona agresiva en la vía, va a perder su cupo y se lo entregamos a un conductor que esté bien calificado en la empresa. Tengo el gusto de informarles también que una de nuestras grandes banderas es que se acabó la exigencia de la licencia de tránsito gas a gasolina. Ya podemos ir a los cementerios del sur de la calle 80, como también podemos ir a la autopista norte a hacer el retorno sin necesidad de llevar la planilla hasta antes de llegar a Chía. Así como también, muy prontamente, señor empresario, señor propietario, señor del concesionario, se eliminan los pasisalvos o en todo el territorio nacional. Ya no más abusos de algunas empresas por a quienes den un pasisalvo para trasladarnos a unas empresas que verdaderamente estén cumpliendo con la labor. Muchas gracias. Un ciento ocho.